¡Suscríbete al canal! 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 Estoy jugando con estas cosas mientras... Me da risa tener esto. Y me gusta que tienen clavos en el limón. No sé. No sé. Ok, este es el enemigo. Estoy esperando que meta alguna parte de punk A ver, como digo esto? Si me gusto, creo que no estuve tan expresiva mientras lo escuchaba Pero es porque digamos que cuando es algo tipo trap, es como que no me emociono tanto Pero es porque no sé cómo explicarlo, me gusta porque es algo que no tiene nada que ver con sus dos últimas conciones O sea, no es nada que ver con weird, con strawberry lipstick Y es como que me encanta eso, o sea, el hecho de que explore por más géneros y que lo haga bien O sea, porque puedes hacer cualquier tipo de música, pero que lo hagas bien es diferente O sea, que cambies de estilo y eso Y creo que él lo hace muy bien con cada cosa que intenta Y va a estar genial, o sea, no sé si sale todo en un solo álbum Va a ser una mezcla total de géneros Y me encanta mucho eso Y me encanta, y como dije en las reacciones de Ordo y Jun Blue, yo espero mucho a él Porque para mí es uno de los artistas que más vale la pena en estos tiempos Y en verdad tiene un gran futuro y nos lo demuestra con cada canción que saca Y nada más, creo Creo que eso sería todo por ahora Y sí, puse algunas cosas acá Estas imágenes de Oliver que felizmente las encontré adentro de un álbum que tenía por ahí que estaba revisando Y ya, aproveché de ponerlas ahí Y ya creo que me estaré haciendo posters Más posters de él Porque tengo varios, pero están en mi otra casa Y ahora me voy a hacer unos nuevos para decorar esto y ya Y eso básicamente Para que no se vea tan vacío Y ya, creo que eso es todo Por ahora Bye